Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de una nueva guerra. Espero que ya le quede poco a esto. Miren qué bonito que se ve el cielo así. Es una pasada. Vale, les voy a contar qué fue lo que pasó. Básicamente salí, comí y me fui. Esta es la... Es coso porque el brazo es el que le puse yo, ¿vale? Vale, el tema. Sigamos donde lo dejamos. Vengo de comer, comí un poco de dulce. Me quedó un pedazo de torta en la nariz. Hoy era mi permitido. Iba a grabar un video consumiendo algo dulce, pero... Nice. Habló la de Onda Nocturna. Vale, esto es una nave. Es hermoso. ¿Qué? Ah. Eh... Ok. Es... Es mi... Es mi nave, tú. ¿Qué? No. Ah, vale. Todo esto para... Para volver a la nave. Quedó... Quedó hecha trizas. Vale. ¿Qué es? ¿Y esta quién es? ¿Chico? ¿Y esta señorita? Ah, es... 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 ¿Qué? Deja. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? No, no. Pero tú sabes a alguien que lo hace. Sé a alguien que... Espera, Operator, no tienes que ser serio. Te dije, no me llamas así. ¿Qué es esto? Si quieres llegar a los autosistemas, te necesitas un shuttle. Vale. No hay navegación, tú. Ostras. Cuando decían que era largo... Era largo. O sea... No sé si una grabación o varias, pero... Ah, por cierto, se oí. Sí. Sí. Y... Tres... No hay... No hay... No hay... es uno de fortuna son gente de fortuna balas wey es fortuna esto va a ser largo yo voy a tratar de pasar lo mas rapido que pueda sin que se enteren que estoy aqui vale si entendí entendí no sé qué pasó aquí pero ok vale voy a tratar de pasar ¿cómo se pasa? tengo una idea a ver me detectan humo no me pudieron haber visto ¿no? vale xd no tengo una idea joder no se puede pasar por algún otro lado o a ver por aquí atrás si por aquí atrás vale 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 un poquito más difícil de lo que parece o sea hay como varios caminos pero lo de los patrones de movimiento vale por aquí vamos bien taquito hay otra hay otra forma de moverse es que el camino va a ser así o si vale este sigue de largo ay dios si va a ser bastante más difícil y tampoco sé a dónde hay que ir creo que hay que salir de fortuna vale atrás voy a usar el radar me marca que por aquí hay un sitio pero no vale ya sé dónde es es que es ahí ahí abajo con los 20 con los 20 señores vale tengo que esperar a que dé la vuelta y meterme vale ahora si la tiro bien bien ahí pues perfecto yo entré ahora hacia adelante ¿cómo? le control para agachar interesante ni siquiera sabía que esto existía ojo otra vez decía que ya más o menos le tengo la mano a esto porque si no niños ¿todo bien? ok ok ¿te voy afuera otra vez? hijo de su madre estoy tratando de ver si hay algún patrón ¿es en serio? ¿es en serio? jaja, hay que esperar el diálogo vale este lo pasamos vale vale, por aquí no me va a ver nadie ahora tengo que llegar ahí voy a esperar a que esté la bomba ok y ahora ok hola, bueno genial entra al elevador de los valles al elevador de los valles ok, ¿cómo? entro supuestamente tengo que entrar ahí atrás pero no me vas a dejar, ¿no? me vio vale ¿cómo? no hay forma no hay forma en serio hay que pararse en el pixel, ¿sabes? está mal hecho bueno el tema estamos los FPS los FPS nunca me fueron tan mal aquí vale vale voy a dar una cosita, chicos vale ¿qué leyes? por moverme chaval ahora sí estamos hablando de Warframe voy a ir por un camino secundario porque tiene pinta porque tiene pinta de que me van a venir a buscar los valles los valles están raros, ¿no? como que es primavera vale me imagino que será por aquí porque el punto en el minimapa es un poco más como que falta nieve, ¿no? digo hola, chaval no sé qué efecto puede suceder vale mira los guardias vale quedan dos nada más este uno abajo que es el que dejé a medio matar otro por allá listo vale filtrate en la fábrica ¿estás listo? joder joder today a or Timothy ¿no te buscó buscá aquí ¿no me aquí me 해야 No me dejas saltar tú ¿Vale? ¿Derecha o izquierda? Derecha ¿Eso es malo? Es al otro lado Me dice que tengo que subir Obviamente Pero voy a ver si eso es un ascensor Sí Es un ascensor Vale Ok Piensa por aquí Vale Vale Ok ¿Tú hacia dónde vas a caminar? Hijo de su madre Vale, vale, vale Tranquilo De a poco Según esto tengo que tomar el ascensor Sin que me detecten Porque el de ahí arriba no me deja subir por la puerta Hay otros dos arriba Que tampoco me van a dejar Tranquilo Y el aura roja constante que hay Está jodiendome Que no veas Vale, a este lo tengo al lado Vale Yo sé que este no se va a dar vuelta Va a ir hacia abajo El de ahí en frente Ok Este de aquí No sé qué onda Vale Vale Vale, vale, vale Tranquilo Ok Ok Vamos a probar por el otro lado Espero que sea más cómodo Vale Este no Ok Ok Era más fácil por este lado ¿Y ahora? No, chaval Hay que hacer los dos Si este está subiendo Vale ¿Quién me vio? ¿Es en serio? Hola tú Déjame aquí un ratito Vale Vale Se da media vuelta Y este hijo de Su madre Vale Ah Como que Ah Ok ¿Cuántos me quedan? Uno, ¿no? Si uno A ver Piensa Este hay que dejarlo pasar Hace su recorrido Continúo por acá Giro Le doy a esta puerta aquí Se abre esa compuerta Por aquí no puedo pasar Así que me tengo que dar media vuelta Bajar Señor de aquí Te voy a bajar Tengo que mover a la derecha Y quedarme por aquí Que es la entrada Ok Ahora Tengo que irme hasta los ascensores De allá Subir por los ascensores O este Acá arriba No, este está clavado acá arriba Tengo que ir allá Rápido Antes de que se me den vuelta Meterme al ascensor y subir ¿Vale? Vale Digamos que esto es tipo de checkpoint ¿Vale? No es Pero digamos Ahora Tendría que ver De Pasar por el de atrás Pero por el de atrás no puedo pasar Por ese de no puedo pasar Ah, pero acá hay un tubo Hay un tubo Hay un tubete Que me deja pasar Creo que puedo bajar por este tubo Bien Y correr para acá Ok Vale Ok ¿Y ahora? Vale Voy a ver cuánto llevo de grabación Ok Ahora Después de esta La corto otra vez Van a ver como un huevo de episodios De una nueva guerra ¿Vale? Vale Putiza Ojo Vale La consola esta Que será No jodas Hola señores Permiso Eh A ver si puedo pasarlo Sin necesidad de matar A todo lo que está enfrente Mio A ver la fábrica Es que Es que Eso Chichopuchi Tiripi ¿Ya? Está bueno Perfecto Ahora Me van a cagar a putazos Hay Muchos Muchísimos Por suerte todos están en el mismo En el mismo Semi pixel ¿Saben? Recargo Vale Por aquí Hay más gente ahí abajo Vale Me cargué a los A los que tenían eso Me chuto Niebla Radar Radar Me dice que hay dos ahí abajo Los hago explotar Me mate Muy bien Wow Tantas cosas pueden salir mal aquí Ok Vamos Vale Cada vez que encuentro un explosivo Tengo que darle Vale Aquí hay gente Pero Puedo hacer eso Vale Hay más por allá Ok Muertos Aquí hay Una bomba ahí abajo Ok Muertos Le doy a la R Para recargar Ahí hay alguien arriba Vale Recargo Radar Radar 2 Le doy al 2 Puedo moverme para acá Meterme aquí Todo gigiloso Imagino que meterme aquí Bueno Digamos que ese Bueno Digamos que ese de ahí Es mi escape ¿Vale? Sí ¿Y cómo? Vale Ya sé cómo Simplemente Llegando debajo de la nave Nadie te explica Cómo te subes Ni nada Pero Llegando Volvemos a Cetus No sé qué ver ¿Ya está? Ah no Vale Vale Me maté de pedo Entramos Otra vez Ahora Urano A ver Urano ¿Cómo quedó? Mi garganta A ver Este lugar está debajo del agua Yo esperaba que Pusiesen más Biosfera ¿Sabes? O O cosas Pero Ver a Ver a Wisp Convertida en una serpiente De un toque Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Para si no me quedan Capítulos demasiado largos Un besos Un saludo Hasta la próxima Chau chau Chau